puta madre me habéis puesto rodeado de flores de cilindro y toma música de gilbert menos un montón de mierda me siento orgulloso mierda no tengo otro camino que venir aquí bueno un señor a tenemos un invitado este chico ha entrado sin invitación y pide que lo llevemos de vuelta a no se quede donde estaba cagando ya esos locos basta si crees que puedes plantarte aquí de esta forma estás muy equivocado si de verdad quieres salir de aquí digo que te llevemos de vuelta tendrás que trabajar para mí y gratis a eso conviene cambiar tu atuendo y tus modales oh shit arigato gusin sama mucho mejor a partir de ahora eres celda responde celda hi seguirá las órdenes de endymion podéis retiraros dios que miedo da bienvenido a mis baños termales jejejejejeje su primera tarea es de atender a nuestros clientes les das masajes sexy y esas cosas habla conmigo cuando lo haya atendido a todos a trabajar y hay mucha gente o no debete ir por ahí hay mucha gente y además mucha culpa hola o ya no tiene chorrito no lo llamo chico entonces sony saca la sucesora de la basura de psp y se le pega tal batacazo que la han convertido en complemento de ps4 jajaja lo tienen bien merecido pero no decías que nuestra consola será pegada también a mí no me mira yokoi la única culpa que tengo lleva desde haber metido a Iwata maldito y se le fue la olla con el éxito de hueco sí sí pero él no sufrió un misterioso accidente tras su fracaso yo ya estaba amagado si bien tenía 10 años menos mia con mi masaje se sentirá mucho más joven le da un masaje sexy debería haber sacado un juego de lolis y masaje en su vida pagan billones por el oculus rig ese y no daban un duro por mi virtual búl bueno a ver con nuestras pistolas disparamos chorritos relajantes a los clientes pero en realidad lo único que quieren es tener a niñas que a la más cerca malditos petiches hay gente muy rara repite, he dicho no se cuantas veces cheque mi toilet antes de preguntar algo ¿te gustaría un masaje? niña a jormon un pequeñito fuck out blocker jajaja ha sido bloqueo que no puede mantener contacto con esta persona yo troleé a este y no me bloqueo chorrito al brazo para curar la pupa por mucho que me cambiele no te meten en el asma ah por fin puedo descansar no hasta que termines ese dlc con snake jajajaja 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 gente que querías poder tener un combate de enakia vs raiden así que le di permiso a los de baterrallar para meter a tu querido enakia jajajaja deja de llorar ah por fin puedo descansar y este sniff sniff carly 4 venga no me contéis rollo un buen día nos atraparon atado y nos obligaron a trabajar aquí jajajaja jajajaja pero por algún motivo no podemos resistirnos será cosa de esa bruja algún día nos vengaremos claro como si un calamas pudiera venderse jajajaja quien mas quedara aqui eh otro muerto chorrito time oh lo haces incluso mejor que poñes a fin que linda venis wald no me vas a destilujar pues yo estas vivo y te juro que no hubiese ni hulio el objeto jajajaja si estuvieras vivo verías la basura que hace tu querida compañía ultimamente mierda no me lo recuerdes superhéroes empuñaduras láser jonas brothers jajajaja mina san les daré un masaje para que podáis calmar vuestro estrés me da un masaje sexy por las loli no es tan tan mal superhéroes empuñaduras láseres jajaja bueno chorrito al sobaquito jajaja que gustito y demon ay que tranquilidad aqui uno se olvida de las dichas estadísticas temporadamente desactivadas ¿Qué de los dichosos bugs? ¡Ay, gratis! ¡Mierda, los bugs me siguen hasta aquí! ¡Nos vendría bien un buen masaje! ¡Uno sin bug, por favor! ¡Ay! ¡Les da un masaje sexy! ¡Qué catastró cuando pudiéramos tener masajes sexy! ¡He atendido a todos los clientes! ¡Mía, hora de volver a hablar con mi jefe! ¡Muy bien, tu siguiente tarea será... ¡Oh, Dios mío! Un ritmo gigante. ¡Qué gran honor recibirle de nuevo! Proceda a la sala de siempre, por favor. ¡Uf! Esto suena mal, ¿eh? Esto suena muy mal. Cella, tú te encargarás de atender a nuestro honorable cliente. Ve a la sala de la derecha. ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Bus! ¡Qué asquete! Pero parece que lo que hace está por aquí. A ver si lo encuentro. Un cadáver. Otro cadáver. Mi signo. Un esqueleto. Otro esqueleto más. Un botón. Voy a hablar con mi signo antes. Tiene que ser esto. ¡Qué puta traleta he hecho! Tiene que ser esto. Sonic es el nombre. ¡Sonic es mi juego! ¡Ah! ¡Hola, Sonic! ¡Sonic! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No le importa que lleve años sin un juego que no sea una mierda! ¡Los adores! ¡No puedo dejarlo girado así! ¡Vamos a un exchange! ¡Pues no le he dado a lo otro! ¡La mierda andante daba menos asco! ¡Pero devolver con el jefe! Voy a guardar. ¡Tío! ¡Tío! A ver si tiene algo para curarse. ¡Habilidad! ¡Viento de farones! ¡Disfarar flechas! ¡Viva expulsión! ¡Viva expulsión! ¡Viva una pequeña bomba! ¡Viva! 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 ¡Viva deck México! Bien hecho nuestro cliente habitual has salido con dentro. La siguiente tarea de ayuda a la cocina veo por la puerta de la izquierda y habla con Jeton. ¿Se cambia de aspecto? ¡Era Jeton era el de aquí! ¡Nossa! ¡Nossa! ¡Vivaكم! ¡Nossa! ¿Cuántas veces va a salir Lignan? Lo mejor de este lugar es Pesivita. La 3DS es una mierda. Hola de Han. Ole tú, que salí otra vez en Erbanda. Que por fin podré pillar algo no sé qué. Y esta vez me ha clavado la jerga, oye. No sabía que de Han tenía ese efecto. ¿Cuándo ha salido ese? Bueno, ha salido el segundo de la fe de Marekra 8, ya. No aguanto más. Es lo mejor que puedo hacer, Wari. Que por fin podré pillar algo de protagonismo, brother. Vale, perfecto. ¿Ha visto mi gatito? Hace rato que no lo veo. Esto me hubiera venido bien antes. He venido en busca de cierto demonio escurridizo que quiero esclavizar. Este es tu. ¿Te referirá a ese demonio escurridizo? Lo jodido es que también nos hacen cocinas calamales. Canibalismo. ¿Cómo va el trabajo? Es una mierda. Ojalá encontremos la forma de escapar. Bueno, a trabajar. Tienes que preparar una comida para el cliente Bodai. Usa la mesa de cocina de detrás mí. Tengo que ver si puedo salir por aquí. Eh. Por ahí. Ponar. Hora de cocinar. Pulsar repetidamente para cortar la carne. Una pieza de carne fresca. Acabada de cazar. A empezar. Fagot, fagot. No. 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 Estadona gira. con la tuya, Sama. Link oscuro ataca. Todo planeado. Un novato como tú no tiene ninguna posibilidad contra mí. Si puedo, si no es en el Smash. Con su maldada bomba de secreto. Puta madre. ¿Que no se muere? Ahora, ahora. O la habéis buscado, voy a abrir el spoileraco. No tan rápido, encanto. Está siendo el niño malo. ¡Aaah! ¡Habéis buscado, Tenta! ¡Que alguien me purifique! Odio a los bebes geranos. ¡Apártate de mi monstruo! Sería una pena dejarte escapar al pasarme tanto tiempo buscándote. ¿Qué? Solo hay un ser en todo el mundo que puede comportarse así. ¡Mierda! ¡Revela tu verdadera forma! ¡Hostias! ¿Poyonoide está acá? Por fin te encuentro, legendario Poyonoide. ¡No! Odio mi verdadera forma. ¡Impuro! 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 Tu conejita, necesito tiempo mientras preparo mi conjuro de esclavización. Tendrás que entretener un poco a este encanto. Mierda. Estoy tocado. Ahora puede. ¡Mierda, pollo oido! ¡Mierda, pollo oido! ¡Mierda, pollo oido! A ver, el viento. No le echo nada. Quita una barbaridad, cabrón. Es suficiente, ahora voy a hacerte mío. No. Cuidaremos con Títer siempre que quiera. No, 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 impureza, impureza, impureza. Ya no sirve de nada resistirse, eres mío. Arrgh. Te la gana el combate. Bueno, he tenido que hacer una pequeña pausa y seguimos adelante. Eh, el gran pollo noide, al fin es mío. Yo he conseguido lo que quería. Nos vemos. Eh, el spoilerazo sigue ahí. Uh. Pero ya nadie lo va a abrir. La curiosidad me está matando. No sé si podré aguantar mucho más. Ni yo. Arrgh. Alguien tiene que llevárselo. Los indings somos muy débiles a los spoilers. Necesitamos un héroe. Es que yo también tengo mucha curiosidad. Hermenda lo hará. No, si lo haces morirá. Llevo meses arrepentido de no tener un papel estelé en el primer bandas pues. Esta es mi oportunidad de ser rebate. No, es demasiado cruel. Buah. Venga, aluia. Estoy decidido. Hasta pronto. Death Han se llevó el spoilerazo bien lejos, en lo profundo del bosque. Hasta aquí he llegado. No puedo aguantar más la ansia de abrir el spoiler. Al menos he salvado a toda esa gente. Death Han por fin ha sido de utilidad. Viviré siempre en su memoria. Death Han afrontó su destino y lentamente abrió el spoiler. ¿Estás vivo? Pues sí. Resulta que el spoiler era una mierda. Si es que el prota de banda que era Iguatra. Típico del loco a los oscuros. Hora de cerrar. Que todos los clientes y sirvientes vayan a sus habitaciones. Vamos, cerda. Nuestras habitaciones están por aquí.